Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alcibar y deseo hablar de Alex Pérez. A Alex lo conocí hace un tiempo por el tema del marketing digital y el marketing de afilación. Con él conocí y estoy aprendiendo a manejar un conjunto de herramientas digitales que me han sido muy útiles para el tratamiento del marketing digital de mi negocio. Un grupo de emprendedores digitales y yo tenemos una reunión semanal, casi como una mentoría que tenemos a la semana, para tratar sobre nuestras dudas con respecto al uso de estas herramientas digitales y el marketing digital de nuestros negocios. Siempre Alex ha estado predispuesto para sacarnos de nuestras dudas en todos estos temas y tengo la confianza de que él me pueda capacitar de mejor manera. Como ya digo siempre ha estado con esa voluntad de enseñanza en el uso y en el manejo del marketing digital para nuestros negocios. Desde acá les envío un fuerte y gran saludo a Alex deseándole lo mejor y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.